Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa y hoy vamos a hacer un postre padrísimo para fiestas, para lunch, para lo que tú quieras y es un postre con casares y charritos vamos a usar miguelito en polvo y líquido y miel de bebé que también se le conoce como miel de maíz y vamos a usar estos moldecitos, estos, que a mí me gustan mucho y pues bueno, manos a la obra ahorita voy a preparar un poquito nada más para este video pero te voy a dar la receta que se usa para una rosca grande porque estos se usan mucho como pastel, son padrísimos pero bueno ahorita con esto que estamos viviendo yo te recomiendo que hagamos postres individuales y bien empacaditos porque aunque el coronavirus no se transmite por los alimentos o eso es lo que hasta hoy sabemos es mejor que tengamos precaución ya pusimos unas cucharaditas de miel de maíz ahora este chamoy líquido que se llama miguelito líquido que es delicioso y también un poco de miguelito en polvo ve, ya está calientita la miel, deliciosa y lo que vamos a hacer es que hierva un poquito para que se espese y que se disuelva el polvito sobre todo la sulfita, si la escuchas se oye como la sulfita como la estamos devolviendo así como esa arenita ahí se siente esa que si se disuelva y bueno, el chilito no se puede disolver porque quedan los granitos pero bueno, han sido unos segunditos que la vamos a ir como sé que ya está, porque está hierve y hierve bueno, no está espeso porque está caliente pero si nos dejáramos enfriar, sí ya está espeso y ahora le vamos a poner los cazares que son estas tortillitas de maíz con un poquito de chile el fuego sigue prendido, no creas que lo apagamos todo todavía lo tenemos bien prendido por eso hay que hacerlo rápido y con cuidado y ahora le vamos a poner estos ay, hasta se me hizo agua en la boca pero ya quiere le vamos a poner estos churritos que son de tortilla de nopal son deliciosos esos te fijaste que no se los echamos todos se los vamos a ir echando poco a poco porque si no va a quedar muy seco o muy aguado tienes que ir viendo que quede en el punto adecuado ya vamos a apagar el fuego si te fijas, cuando movemos la cuchara se ve lo transparente de la olla y con eso tú te puedes dar una idea que ya es el punto o sea, no pusimos todos los charritos están bien empapaditos pero todavía la olla se ve limpia se ve transparente se ve como la... eso ¿por qué lo estamos moviendo? para que todo, todo, todo se empape muy bien no lo vayas a tocar porque está caliente la miel estaba muy caliente sobre todo los niños que luego ay mamá, yo quiero, yo quiero no, ahorita no toquen niños hasta que se enfríen y ahora ya lo vamos a poner en sus moldecitos bueno, ya lo sacamos del fuego y lo tenemos aquí listo para acomodar nuestros moles listo ahora ya los vamos a dejar que se sequen para después poderlos empacar y que se vean bien bonitos pues ya estamos ya se secaron mira que bonitos quedaron bien formaditos y se sacan súper fácil nada más con cuidadito lo que sí es importante es que estos no los puedes hacer así como muchísimos días antes porque la miel se llora pues ya quedaron se ven muy bonitos mira, este lo empacamos en su bolsita de celofán y le pusimos un moñito y se ve muy muy bien yo te recomiendo que los empaques así todos individuales porque pues ahora es como mejor se usa y pues si te gustó este video ya sabes dinos que sí te voy a dejar la receta en la caja de información y pues soy Alejandra Koblan y estás en mi casa que es tu casa saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!